Bueno, lo importante ahorita es que ya arrancamos la séptima edición, que es uno de los otros importantes debido a que esperamos sobre 17 mil visitantes. Esos 17 mil visitantes pues obviamente van a generar una drama económica, un conocimiento de nuestra región, visitas que se van a llevar también hacia el extranjero debido a que tenemos la presencia de un país invitado como lo que es Canadá. Por lo tanto, es una difusión importante para la región y obviamente para el municipio. Además de que la ex cuadrícula ahora agarra una talla internacional y que es lo que estamos buscando, el poder posicionarla de una manera cada vez más formal y con una forma tan eficiente que podamos lograr una estructura que nos permita hacer de una talla nacional e internacional. En el programa de actividades escuchamos que se tiene contemplada la visita del gobernador de Víctor Térez de Jandovalo. ¿Podría haber dos detalles en el programa? Sí, cómo no. Un tema súper importante debido a que él nos da esa representatividad, nos da esa fortaleza como expert y pues bueno, esperamos que él esté arribando a las 2 de la tarde, va a participar en la inauguración, va a haber una comida en la que él va a estar también interactuando con los productores, con todos aquellos que van a estar participando, con los expositores, el público en general, donde pues obviamente se van a generar todos esos compromisos, todos los apoyos por parte del gobierno del Estado que en su representación como gobernador están derramando hacia nuestra región. Entonces sobre las 2 de la tarde tenemos programado su llegada y pues bueno, dentro de su llegada pues nos trae también un beneficio que son todas las secretarías que se incluyen al proyecto de la Expo y eso que nos genera muchas ventajas debido a que las secretarías también están generando pues una fortaleza en la región en anuncio de proyectos, en atención a la ciudadanía, en todo lo que tiene que ver con el campo y también obviamente con todos nuestros expositores que le dará fortaleza al proyecto. ¿Cuántos expositores esperan para este año? Tenemos sobre 300 expositores, que es lo que estamos esperando, estamos avanzando, estamos haciendo una logística dentro del área y del recinto donde se genera la Expo para que podamos tener los espacios dignos y disponibles para todos ellos y es sobre 300 expositores que estamos esperando. También se hablaba del aumento dentro de las agendas de las actividades, el aumento en las actividades de campo. Así es, pues bueno, teníamos programadas 9 visitas, el campo a día de hoy ya son alrededor de 12 visitas las que tenemos consideradas, esas empacadoras, que es un tema importante debido al tema de todo lo que es el concepto del aguacate. Tenemos en campo, en específico, a predios, tanto de berros, como de aguacate, como de otros cultivos protegidos. Entonces eso nos da también una interacción importante porque vienen instituciones educativas de otros estados que se van a sumar también a esos corridos. Y pues bueno, lo importante también de esa difusión y de cómo se está haciendo y detonando en la región esos cultivos que hoy están agarrando mucho contenido. ¿Qué participación tendrá Canadá en la Expo? Bueno, viene con un foro a la Expo, viene con un tema de retroalimentación, del cómo hacer negocios con Canadá, cómo está interminando también Canadá en el tema de los usuarios y cómo poder hacer la vinculación para que, de acuerdo a los consumos que ellos tienen, de acuerdo a las necesidades y también los beneficios que nosotros podamos aportar, hacer esa sinergia con el país de Canadá. También vienen las representaciones necesarias dentro de las embajadas que nos permitan por lo menos cerrar esa brecha y hacer los esfuerzos más ángeles. Hablaban también de la visita de universidades de la República Mexicana. ¿Cómo cuáles estarían aquí? Bueno, están confirmadas algunas universidades de Morelia, de Guanajuato, de Querétaro. Obviamente estamos permeando todo lo que son las universidades del Estado y definitivamente por las más locales, ¿no? Tanto en el Ibero, como 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 en el Ibero, también de las generaciones nuevas que conozcan lo que se está desarrollando y haciendo por nuestra región y se involucren también desde una pequeña etapa para participar con el proyecto.